Hola, ¿qué tal? Soy Quisco Moreno del restaurante Gato Gato Tapas y Vinos en calle Márquez de Toca número 6, en nuestro barrio de Lavapiés. La tapa que hemos elegido para este tapapiés es una versión del Sandwich Club, a la que hemos llamado Sandwich Club Segovia, New York. Los ingredientes de nuestra tapa son cuello de cordero, cebolla, zanahoria, hinojo, vino de Jerez, agua para guisar todo, granada, pera, pan tramecini, mantequilla y un poquito de cebollita morada. Quizás la principal dificultad que hemos encontrado ha sido el balancear el equilibrio entre los diferentes ingredientes, ya que tenemos cordero, tenemos pera caramelizada, el conseguir que todos sumaran y ninguno se llevara por delante el sabor de los otros. ¿Por qué podría ganar? Porque a todo el mundo le gusta un Sandwich Club, yo creo. Nada, solo deciros a todos que en estos tiempos que estamos no viene nada mal darse una alegría para el cuerpo y nada, que apoyéis a la hostelería y nos apoyemos todos que es lo que nos hace falta en estos momentos. Así que a disfrutar del tapapiés con todas las medidas de seguridad y distancia que nos tocan estos tiempos.